Guatemala es parte contratante del acuerdo que institucionalizó la Organización Mundial del Comercio, OMC, y de los acuerdos comerciales multilaterales anexos al mismo. Ha suscrito tratados de libre comercio tanto con los Estados Unidos Mexicanos y República Dominicana, como con los Estados Unidos de Norteamérica, conocido por DRCAPTA, por sus siglas en inglés. Todos esos instrumentos ordenan la emisión de disposiciones sobre normalización, acreditación, metrología, reglamentación y procedimientos de certificación, por lo que Guatemala, como parte de ellos, debe contar con herramientas que faciliten el intercambio comercial entre naciones. El Estado de Guatemala promueve el desarrollo ordenado y eficiente del comercio interior y exterior del país, fomentando mercados para los productos nacionales, para lo cual resulta necesario establecer un sistema nacional de la calidad, que cumpla con lo dispuesto a nivel internacional y que permita aumentar la eficiencia de la producción. Para el establecimiento de un sistema integrado de calidad, es conveniente que las disposiciones relacionadas con las actividades de normalización, acreditación y metrología, se encuentren establecidas en un solo marco legal, por lo que en noviembre de 2005, el Congreso de la República aprobó el Decreto Número 78-2005, Ley del Sistema Nacional de la Calidad, que tiene por objeto constituir un sistema para promover la adopción de prácticas de gestión de la calidad en las empresas que conforman el sector productivo del país, con el fin de fomentar la calidad de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado nacional e internacional. La estructura nacional de la calidad es un esfuerzo que se viene haciendo como un compromiso de país. Ya la Comisión guatemalteca de normas existía desde 1962, pero en este momento le hemos dado un giro de 180 grados para convertirlo en una organización que apoye directamente al productor nacional. Pretendemos que la Comisión guatemalteca de normas en su momento se convierta en un organismo independiente que pueda generar sus propios recursos y que pueda satisfacer la demanda del consumidor y de los sectores productivos en términos de capacitación, en términos de venta de revistas y de normas relacionadas con el proceso, incluso de la venta de las propias normas de la ISO. El otro componente de la infraestructura es...